Noche de Copas hoy de Libertadores y de Sudamericanos. Comenzamos por San Lorenzo que tiene una dura visita ante Uruguay. Necesita del triunfo el equipo del Pipi Romagnoli que debuta como entrenador de San Lorenzo en la Libertadores después de la salida del gallego Insuba. San Lorenzo va a Uruguay a enfrentar a Liverpool. 9 de la noche tiene un punto. Empató contra Palmeiras de local. Perdió ante Independiente del Valle en Ecuador. Y necesita la victoria o necesita no perder en Uruguay. Sería importante para pensar en el segundo lugar de la Libertadores y meterse en octavo. De última el objetivo de mínima, terminar tercero para acceder a la Sudamericana. Así que partido importante esta noche para San Lorenzo. De San Lorenzo pasamos a Estudiantes de la Plata. El pincha que es semifinalista de la Copa que espera la confirmación de la semifinal ante Boca. Pero que esta tardecita a las 7 en el Estadio 1 reciba a Gremio. Gremio que comenzó muy mal esta Copa Libertadores. Perdiendo los dos partidos ante Huachipato y ante Destroncher. El pincha le empató a Huachipato. Le ganó a Destroncher. Lidera el grupo con el conjunto chileno. Y tiene que aprovechar el mal momento de Gremio para sumar una nueva victoria como local. También por Copa Libertadores juega Rosario Central a las 7 de la tarde. El Canalla viajó a Caracas para enfrentar justamente a Caracas de Venezuela. Que perdió los dos partidos que disputó. Rosario Central le ganó a Peñarol jugando como local en el Gigante de Arroyito. Pero perdió ante el Atlético Mineiro de Gaby Milito. Por eso también partido importante en esto de pugnar con Peñarol de Montevideo. Con Atlético Mineiro parece el equipo brasileño el mejor perfilado. El segundo lugar para meterse en los octavos de final. Y para cerrar esta recorrida de equipos argentinos por Copas. Argentino Junior también uno de los semifinalistas que espera el partido frente a Vélez. Tiene que jugar ante Corintian. Lo hará de local. 9 y media de la noche en el Diego Armando Maradona frente al Corintian de Brasil. Llamativamente argentinos viene de una dura derrota inesperada. 0-3 frente a Racing de Montevideo en la Paternal. Le había ganado bien a Nacional de Paraguay en Paraguay. Un resultado importante. Pero bueno, tiene que remontar esa derrota inesperada frente al equipo que maneja. Es manager Fernando Cavenagui. Y hablo de Racing de Montevideo hoy a la noche contra el equipo fuerte del grupo. Contra Corintian. 9 y media en el Diego Armando Maradona. Así el panorama de los equipos argentinos. Tanto en Libertadores como en Sudamericanos.